Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malvatajam. Carlos de la Vega y Turbí. Venís por precio y volvés por calidad. Bueno, no hemos parado de reírnos con el Moris acá. Sí, qué suerte. Podríamos hacer una obra. Saca lo mejor de nosotros. El editorio es un programa. Económica. Sí, económicísima. Tres copas de agua. Podemos salir a recorrer el interior. Impresionante. ¿Libretos tenemos? Sí, sí, ya llevamos. Siempre digo tres sillas. Si le digo carnaval, ¿qué le sale? Tres. ¿Eh? Tres. 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 No, no. Prueba superada. No, no, no. ¿No más? No, no. Bueno, el año pasado sí porque trabajé con la gente de queso magro. Pero también fue como una vuelta y un definitivo. Después de tres te dice el que se quemó con leche ve la vaca y llora. No, no, no. No, no. ¿Mirás? ¿Mirás? ¿Vas? No, no, no. No me detengo así a mirar. Pero a veces veo cosas porque, yo qué sé, o flashes informativos o cosas así. O cosas que me dicen, mirá tal cosa, tal interesante. O sea que el caballo de los Chobis no tuviste nada que ver. No, 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 no. Porque hay toda una performance con un caballo. No, vi, 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 avances así, sí. No, no. Pero los Chobis, cuando nosotros dejamos de salir en carnaval, una vuelta creo que me puse a mirar así algo y vi a los Chobis, la primera vez que los veía, la primera vez que salían en carnaval, los vi y dije, esto es carnaval. Era una banda de desenfrenados. Totalmente. Una locura. Ahora la tienen como más armada. Pero era, no sé, pero una cosa como... Y realmente disfrutaban lo que estaban haciendo ahí arriba y no sabían ni dónde estaban. Era como una estampida. No, era una cosa así, con los cosueltos así, nada, vestuario, nada. Esto es carnaval. Y después los complicaron con los rubros. Seguro. Bueno, empieza toda esa mecánica que es un poco... Yo entiendo, es como necesaria, pero es perversa, digo. Y creo que la que le va restando... Como que el carnaval a mí me parece que desapareció de la calle, digamos. O desapareció del barrio el carnaval. Es otro, es otra cosa. Yo siempre digo, es una cosa rara porque es... Si uno se pone a ver desde el punto de vista sociológico, es un carnaval joven, pero que sigue atado a viejas normas. Es raro este país. Es rarísimo. Porque vos decís, tendría que... Todo el mundo se queja de las normas y decís, ¿quién las pone? Y vos en el carnaval sos Artigas en el Paraguay. Sí, 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 pero que nadie... Sos esa figura. Artigas lo fueron a buscar. No, alguna vez te fueron a buscar. A mí me lo fueron a buscar. Alguna vez te fueron a buscar, no digas que no. Y como el propio Artigas le dijiste, entreverado el argumento. Me escondí porque no sé con qué intenciones venían a buscarme. No sé si terminaba flotando o levitando. Porque sos esa ausencia presente, ¿no? Vos y tu murga. Vos y tu BCG. No, pero ahora hasta los espectáculos, ¿no? Yo vi que ahí tuve una polémica, no sé, está todo el lío. Pero yo he visto cosas que antes era peor. Antes era... De punto de vista de lo que se critica, lo político que ahora, no sé cuánto. Pero antes, vamos a ser francos. Era ácido. Antes eran las consignas. Te caía una gota. Te quemaba. Era crayón, ¿viste? Eran las consignas. A las consignas le ponían música y dale que va. Entonces me parece que es como... Todavía no se terminó de aceptar que es otro carnaval. Yo tuve la... Eso, seguí trabajando, digamos, con el que hizo Magro. Lo que sigue siendo impresionante es en los barrios, los que quedan, ¿no? Esos escenarios populares. El fenómeno expresivo que es. Es un poco lo que a veces a uno lo mira de otra óptica, ¿no? Ahí te tienta. Claro, porque... Lo barrial, más que otra cosa. Claro. Vos decís, no hay nada que una noche nuclee 20, 30 mil personas. En un barrio. En Montevideo. Vos lo que se contó. Hasta la una de la mañana, un día de la semana. Es un barrio Magro, sale una noche y puede llegarle a 30 mil personas. Eso es con... Entonces vos decís, pa, si yo... Yo lo miro seguro desde el teatro, que somos 200 localidades, ¿no? Vos decís, pa, si tuviéramos esta cosa... Claro. Es para hacer realmente, para vivir un carnaval. Pero que la gente lo viva el carnaval. No que lo analice o se sienta así. No, que lo viva en carne propia, ¿no? Porque me parece que eso es un poco el carnaval. Me da la sensación, ¿no? Una última persona, así cortita, porque ya hace un poco tiempo. ¿Qué es lo que no quiere perder es Moris por el pelo que sigue manteniendo? Se lo digo casi en complicidad. Bueno, empezaron... ¿Qué es lo que no se pierde? Eran dos. Confesiones de capilares de es Moris y Folli. Espere, déjelo contestar que esto es importante. Lo más cercano a la libertad es el pelo. Perfecto. Bien. Alcanzó la respuesta. Así nomás. Nos vamos, señora. Qué lástima. Vio que no era una pregunta tonta, vio que no era una pregunta tonta. No, 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 es que yo no quise... Lo que pasa es que me da miedo que un día quede pelado y se me sienta menos. No, no, pero eso es nada. No, no, está bien, pero... Pero será para adentro. Claro. Grande. Exactamente. Grande, no, no. La libertad está ahí, además. Bueno, nos vamos viernes, fin de semana. El lunes va a ser... Otro país. Un día distinto, un país distinto. Domingo tenemos Asunción. Acá se trabaja, obviamente. Así que, bueno, nos despedimos. Hasta el próximo lunes que veremos cómo es. Efectivamente. Seguramente estaremos en tiempo real, además, con algunas asunciones de autoridades. El próximo lunes, así que la tarde en casa, seguramente tendrá la posibilidad de hacer eco de esta realidad nueva para nuestro país. Gracias.